Bienvenido a la isla bonita Todo el día cantando y bailando, gozando con nuestra emoción De las olas el ritmo sentirás aquí, vivamos con esta pasión ¡Gosa en la isla bonita! Ven aquí a nuestra isla bonita, olvidar las penas de ayer Porque nada es más importante de todas las cosas que ves Hay comida y chicas tan lindas, el ron también hay que beber Bienvenido a la isla bonita, la vida como debe ser ¡Gosa en la isla bonita! ¡Gosa en la isla bonita! Bienvenido a la isla bonita, de gracia, de oro y de sol Bienvenidos al trópico, pues aquí se alegra vuestro corazón Todo el día cantando y bailando, gozando con nuestra emoción De las olas el ritmo sentirás aquí, vivamos con esta pasión ¡Gosa en la isla bonita! ¡Gosa en la isla bonita! Ven aquí a nuestra isla bonita Olvida las penas de ayer Porque nada que más importante De todas las cosas que ves Hay copinas y chicas tan lindas El ron también hay que beber Bienvenido a la isla bonita La vida como debe ser ¡A la brisa, brisa! De las playas, brisa, bar ¡A la brisa, brisa! ¡A la brisa, brisa! ¡A la brisa, brisa! ¡A la brisa, brisa! Rápico, Rápico Bienvenido a la isla bonita, de gracia, de oro y de sol, bienvenidos al trópico, pues aquí se alegra vuestro corazón, todo el día cantando y bailando, gozando con nuestra emoción, de las olas del ritmo, sentirás aquí, vivamos con esta pasión. ¡Gosa! ¡En la isla bonita! ¡Gosa! ¡En la isla bonita! ¡Gosa! ¡En la isla bonita! Ven aquí a nuestra isla bonita, no olvides las penas de ayer, porque nada es más importante en todas las cosas que ves. Hay comida y chicas tan linda, que el ron también hay que beber. Bienvenido a la isla bonita, la vida como debe ser. ¡Gosa! ¡En la isla bonita! ¡Gosa! ¡En la isla bonita! ¡Gosa! ¡En la isla bonita! ¡Trópico! 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 Alegra vuestro corazón, todo el día cantando y bailando, gozando con nuestra emoción. De las olas el ritmo sentirás aquí, vivamos con esta pasión. ¡Gosa en la isla bonita! Ven aquí a nuestra isla bonita, no olvides las penas de ayer, porque nada que más importante de todas las cosas que ves. Hay comida y chicas tan lindas, el ron también hay que beber. Bienvenido a la isla bonita, la vida como debe ser. ¡Gosa en la isla bonita! ¡Rápico! ¡Rápico! Bienvenido a la isla bonita, de gracia, de oro y de sol. Bienvenidos al trópico, pues aquí se alegra vuestro corazón. Todo el día cantando y bailando, gozando con nuestra emoción. De las olas el ritmo sentirás aquí, vivamos con esta pasión. ¡Gosa en la isla bonita! ¡Gosa en la isla bonita! Ven aquí a nuestra isla bonita Olvida las penas de ayer Porque nada que pase importante De todas las cosas que ves Hay copinas y chicas tan lindas El ron también hay que beber Bienvenido a la isla bonita La vida como debe ser ¡A la brisa, brisa! De las playas, brisa, bar ¡A la brisa, brisa! Rápico, Rápico